Douglas Costa se ha ganado un montón de críticas en el mundo del fútbol por escupir a un rival, incluso la de ex jugadores de la Juventus como Patrice Ebra, quien lo hizo de una manera viralmente sutil. Ebra le recordó a Costa que en la Juve son cebras por el color de la camiseta, pero no llamas. El animal es célebre por lanzar ráfagas de saliva cuando quiere mostrar su desprecio por el ser que tiene por delante. A Costa le espera una fuerte multa y también una gran suspensión, mientras además tiene que digerir todo tipo de memes y de burlas por ese instante de furia donde perdió completamente la cabeza. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.